Hola Ángel querido, hola amigo. Aquí estamos la verdad, muy contento. Estoy con mis alumnos. Muy bien. Ya tienen su propio grupo que se llama Juventud Guitarrera. Muy bien, bueno. Ah, toma Pavo. Ahí está, Juventud Guitarrera. Muy bien, ahí está el grupo Juventud Guitarrera acompañándonos. Que se va a presentar el domingo, en el policial también. Claro, claro. Será parte de toda esa organización que viene para el fin de semana. Bueno, ¿cómo están con esos preparativos? La verdad, muy contento. Hay muchas anticipadas vendidas. Y se siguen llamando la gente. Así que he tenido que hacer más anticipadas todavía. Muy bien. Así que gracias a Dios supera las expectativas. Aparte, anuncian un buen clima. Mucho calor. Va a estar buenísimo. Así que invitamos a todos los amigos de San Justo que todavía no han tenido la posibilidad de comprar anticipadas, que se acerquen. O que llamen a mi número, obviamente. Bien, bueno. ¿De qué se trata Luis? Digo, porque mucha gente que recibe se está aprendiendo no sabe de qué estamos hablando. Bueno, ¿dónde se está desarrollando el evento y a partir de qué horario? Bueno, a partir de las 10 de la mañana va a tocar el primer grupo, que es Juancito Villalba y su conjunto. Después a las 11, 11 y algo, van a estar tocando Juventud Guitarrera de la mañana. Y al mediodía, al asado con cuero, servicio de UFET. A las 1 de la tarde viene un sonido del tiempo, que son de Santa Fe. A las 14 horas, sería 2 de la tarde, Miguel Figueroa y su conjunto. Luego a las 3 de la tarde, Trio Esencia de Guitarra. Ahí está. Sí, ahí está. Muy bien. Que son Trio Esencia de Guitarra, que también son alumnos míos, que hoy tienen su grupo. Muy bien. Bueno, y ya imagino muchas ansias de que llegue esa jornada. Sí, mucha ansiedad. Y bueno, también va a estar Mario Pereira y su banda, finalizando el evento. Anteriormente a esto va a estar Juancito Villalba nuevamente, Los Sacheros, que vienen desde La Rioja. Y bueno, una gran programación para ese día, la verdad. Bueno, no queremos perder tiempo. Mucha gente que está del otro lado, muchos amigos, muchas familias. ¿Quién nos acompaña, Luis? Dígame. Sí, bueno, hay muchos amigos. Amado Cáceres, le mandamos un gran saludo, que es el otro organizador de la parte del policial. Bueno, tantos amigos que me han ayudado, los padres de mis alumnos también, siempre al servicio, preguntando si me hace falta algo, así que le agradezco a ellos también. Bueno, me da el pie para preguntar. ¿Qué alumnos lo acompaña en esta jornada? Dale. Bueno, Luisina Torres. Sí. ¿Qué? Que es mi hija. Agustín Grandotti. Muy bien. Sara Supertino. Sí. Y también Simón Carpio. Muy bien. Bueno, ¿le parece si no dejamos de perder el tiempo y nos vamos a la música? No hay problema. A ver qué nos adelante de lo que vamos a vivir esa jornada del día domingo. Vamos a hacer una chacarera entonces que se titula Puente Carretero para toda la gente de San Justo. Muy bien. ¡Fuego! Salva la segunda. Y con las palmitas, con las palmitas, ¡vamos! ¡Fuego! 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 Bueno, Luis, ¿qué otro tema han traído para deleitarnos, para acompañar en este mediodía a la gente que se encuentra en su casa? ¿Con qué nos sorprenden esta oportunidad? Vamos a cantar una chacarera. Vamos a cantar una chacarera. Va a cantar, mejor dicho, mi compañero aquí. Muy bien. Simón Carpio. Sí. Chacarera para mi vuelta. ¿Sí? Estamos. Le damos los mandos a ver. Vamos, Simón. Ahora. Otra vuelta. Lo que dice. Lo que dice. Quisito. O nos, ¿qué? Gui. No, 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 no. Ven y en los, ¿qué? Número. Ni siempre, no. Probably, no. No, 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 no. Dime, no, no, no. Y así que me ha terminado, no, no, no. Marcial, estés, incluso, señor. Disculpa, no, no. Y llorando, llorando, llorando Cuando yo me dé la vuelta No sé ni cómo ni cuánto Y jamás debe contarte Lo mucho que te ha llorado Por las calles de la vida Ya la sombra que pasa Guitarra llena de vida Y llorando, llorando Cuando yo me parezca Por el cielo, llorando Dejo un malo bombo Con la lluvia de la noche La única joya Con la lluvia de la noche De la prima del río Me llorando, llorando Cuando yo me dé la vuelta No sé ni cómo ni cuánto Y jamás debe contarte Lo mucho que te ha llorado Muy bien, así está, eh Muy bien, muy bien, eh La Academia de Música De nuestro amigo Luis Torre Acompañándonos en esta jornada El día viernes, mediodía Ya prácticamente cerrando Esta semana, Luis Bueno, me pregunto Por el teléfono personal Cómo puede ser la gente Para conseguir las entradas anticipadas Y ser parte del gran evento De la jornada del día domingo Bueno, mis celulares Sí Es tres, mi número, mejor dicho Sí, claro Tres, cuatro, nueve, ocho Cuarenta y seis Cuarenta y dos Cuarenta y seis Bien Recordamos que a partir De los doce años para abajo Pagan un segurito De doscientos pesos Bien Eso nomás Bien, Luis La gente va a poder conseguir La entrada en Puerta Se va a vender en Puerta en sí Sí, también, también Anticipada En Puerta también Eh Qué más contarte Bueno Va a haber La verdad Bueno, mucha A ver, va a ser una Una jornada completa, ¿no? Con la tradición Básicamente Con el folclore Con todo lo que Bueno, la familia Siempre acompaña, ¿no? Claro que sí Claro que sí Así que, bueno Lo esperamos a todos Lo esperamos a todos Va a haber más grupos Más grupos para que bailen Bien Para que puedan disfrutar Bueno, Luis ¿Qué tenemos para compartir? Ahora, antes del mediodía Vamos a ir preparando la pausa Pero antes Queremos, bueno Seguir escuchando música Seguir escuchando tradición Vale, bueno Vamos con Quiero ser tu sombra Muy bien ¡Suscríbete! 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 Muy bien Ahí está el aplauso Hay que decir que Luis no solamente viene acompañado de sus alumnos sino que también así familiares que decidieron acompañar el momento que decidieron Y decir, bueno, estar presente junto a la producción de La Grandicia. Así es, Luis, ¿no? Así es. Acompaña a Mirta, mi compañera, mi compañera también Ivana. Muy bien. Y saludamos a todos los familiares, a todos los amigos que están viendo. ¿Cuántos chicos tiene hoy la academia, Luis? Y tengo en Humberto Primo 20 alumnos. 20 alumnos. Y en La Criolla también, en Escalada, en Videla. Y se siguen sumando, imagino, ¿no? Se siguen sumando, sí. Muy bien. Así que, bueno, muy contento, muy contento. Por poder fomentar lo que uno sabe, la guitarra. Y, no es cierto, es lindo. Es lindo defender nuestra cultura. Sí, sí, se nota. Se nota que uno lo hace realmente con mucha pasión. A todos, allí lo podemos apreciar, nuevamente, los amigos que están compartiendo con nosotros esta linda y de agradable jornada del día viernes con la música, con la tradición, con una academia que sigue creciendo, Luis. Y que, bueno, que hay que agregar ciertos detalles porque se van a presentar este domingo en el Policiales. Así es, ¿no? Así es. Él es integrante del trío Esencia de Guitarra. Bien, ahí está. Faltan sus dos compañeros. Sí, no, no me estaría dando el número porque justamente... Vamos a tratar de reemplazarlo, así que no es más compañero. Bueno, Luis, es este domingo, ¿no? Recordar a la gente que este domingo en el Policiales van a estar presentes, es así. Así es, así es. Le contamos a todos. Sí. Que, bueno, se puede llevar conservadora, ¿sí? Sí. Pero nada de vidrio adentro. Sí, todo el plan. Importante, importante la aclaración. Así que también quería aclarar eso. O sea, se va a poder acercar la familia con su sillón, con su conservadora, pero nada de vidrio porque esa es, bueno, una medida de seguridad también para cuidarnos entre todos, Luis, ¿no? Así es, así que bueno. Bueno, ¿a qué hora estaría comenzando todo, Luis? ¿Podemos recordar? Sí, nueve de la mañana pueden ingresar y a las diez de la mañana se empieza el primer grupo a actuar hasta las ocho de la noche. Muy bien, y ahí le van a dar todo el corrido, así que... Vamos a comer un poquito al mediodía y... Van a bailar seguro. Luis, bueno, ¿con qué nos sorprende? Digo, primero con tenés quién le acompaña. Así es, Tomás Lucena. Ahí está. Tomás Lucena, integrante de trío, como dije recién. Bien. Habla también. Muy bien, habla el señor, habla, ¿cómo le va a usted? Todo bien. Ahí está, muy bien, ahí está. Saludos, ¿para quién? ¿Para su novia? Bueno, Luis, todo suyo, la pantalla de Canal 2. Perfecto. Cheru y Chao vamos a interpretar para todos ustedes. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Gracias. Un, dos, tres, va. ¡Gracias! 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 Muy bien ¡Excelente! Muy bien El aplauso de todos Ahí está Bueno, trío, esencia y guitarra, hay que decir que, bueno, dos acompañantes no pudieron venir, Luis, ¿no? No pudieron venir porque son de La Penca y el otro es de La Criolla. Pero sí van a estar el domingo. Claro que sí. Muy bien, y faltable, van a estar ahí. A tarde de temprano ahí desde allí. Así que bueno, muy contento, muy contento. ¿Qué te parece? Luis, ¿dónde están desarrollando la actividad de ustedes hoy en día? La actividad de la academia en sí, propiamente. Ah, bueno, aquí en San Justo enseño en mi domicilio. Bien. En mi domicilio, pero en los demás lugares enseño en centros culturales. En Videla, en Humberto Primo, en una escuela. Y bueno, así. ¿Pueden sumarse chicos a la academia, propiamente dicho, en sí? Aprender guitarra. A partir de diciembre voy a empezar a tomar alumnos, sí. A partir de diciembre, así que ya estamos muy cerquita, ¿eh? A tenerlo en cuenta. Digo, porque me preguntaba recién al teléfono de producción, sí, bueno, pues hay mucha familia. Usted sabe, Luis, que llegamos a muchas mesas del mediodía. Claro, sí. Siempre quieren los chicos por ahí interiorizarse y, bueno, descubrir un poco lo que es la música, ¿no? Claro, y bueno, después de diciembre vamos a estar tomando ya nuevamente alumnos. Bueno, porque uno va a estar un poco más tranquilo, sí. Muy bien, seguramente. Pero vamos a esperar que pase todo este fin de semana, que seguramente va a ser un éxito y que va a acompañar a la gente de gran manera. Va a ser el domingo en El Policial. Recuerde, va a ser un gran espectáculo al aire libre, con entradas anticipadas. Si no lo va a poder conseguir en puerta, va a estar Luis justamente con todos los chicos acompañados en ese gran momento. Luis, bueno, ¿con qué cerramos? Dígame usted. Bueno, vamos a hacer, ¿cantamos algo entonces? ¿Cómo te queda? 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 Usted decía, usted decía. Yo lo acompaño con la visual nomás de atrás, ¿eh? Bueno, no acompañamos la garganta. Más cerca, más cerca. ¿Vámonos más? Ahí vamos. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Más cerca, 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 más cerca. Más cerca, 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 más cerca. Más cerca, 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 más cerca. Más cerca, 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 más cerca. Más cerca, 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 más cerca. hermosa, y decir, venite hermosa, que eres linda, linda y hechicera, que eres linda, linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no ofrezco ingresas, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña, Isabel Rosa, besarte un bus, que Dios quisiera, besarte un bus, que Dios quisiera, malagueña y sagrosa, y decir, venite hermosa, que eres linda, linda y hechicera, linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Gracias Ángel, gracias a todos, nos esperamos el domingo, entonces, en el club policial, a todos los invitados. Como el cantor de una rosa. Gracias Ángel, gracias Ángel, gracias a todos, y los esperamos el domingo, entonces. Claro, así será seguramente por el acompañamiento de toda la familia, toda la familia que le gusta lo que es la tradición. Bueno, no se pierda este fin de semana en el policial, con este gran evento que estaría desarrollándose durante toda la jornada, viviendo lo lindo que es la tradición argentina.